Bienvenidos como siempre razoneros a un nuevo video de noticias AC Milan la serie que todo el mundo le encanta ver en el canal y que a mi obviamente me encanta pero si para ustedes tenemos un nuevo video como siempre muy bien información sobre AC Milan por lo cual comencemos con todo este video arranquemos con toda la información de este video pero antes ya deja tu like para darle ese apoyo mucho que ayuda bastante a que el video siga siendo importante y que el algoritmo no nos joda y también suscríbete si eres nuevo en el canal vamos con la información que acaba de salir justo ya hace minutos ha hablado Di Marzio, este gran periodista italiano que pues tiene mucha relevancia su nombre en cuanto al calchomercato, a los fichajes en los mercados de traspasos y pues ha dicho que Hakan Charnoglu no va a renovar su contrato cuando lo hace Milan y que actualmente tiene dos propuestas en la mesa de fichar se halla del Milan la renovación y el nuevo adversario sería el Inter el Inter de Milan que estaría interesado en el turco a coste cero es algo que también pues confirma él que los Nerazzurri están detrás también de Charnoglu y que le podrían proponer una buena cantidad de dinero por su fichaje lo cual obviamente sorprende a muchos y a otros más como que los hace hacer esa cara llorando pero que por detrás está feliz ya que obviamente que se vaya un jugador de Milan al Inter gratis da un poco de rabia pero si echa a la Novoglu pues tampoco está tan mal y la verdad que se lo lleven los interistas no me parece algo malo creo que es algo agridulce pero también es bueno porque creo que muy pocos equipos en Italia les daría ilusión que llegue Charnoglu y menos pues al Inter de Milan que sabemos lo mal que hablan de él siempre así que pues tampoco está mal si se va al Inter y creo que es algo que me parece que tiene que pasar que Charnoglu no se quede en el Milan por más que se vaya gratis, que se pierde dinero, que lo que sea creo que es un jugador que en 4 años de contrato ha rendido bien 6 meses, 7 meses de 4 años y creo que no es suficiente para poderle renovar por lo que pide creo que hay muchos jugadores mejor que él y lo que más me parece feo es su actitud hacia el Milan que no le tiene ningún tipo de aprecio al equipo y que no ha renovado hasta hoy o sea está esperando hasta el último momento que ya igual ya se ve que no va a renovar pero más allá de eso tampoco le ha dicho sí o no al Milan o sea para decirle ya que no y ya está pues tampoco lo ha hecho sino que lo ha mantenido al Milan ahí en el medio esperando y eso tampoco está bien siempre ha menospreciado al equipo y bueno creo que es un jugador que no está para el Milan que queremos que sea, que sea un Milan de Champions o sea está para el Milan que fue los últimos años un Milan irregular y un Milan de milagros pero ahora sí queremos que sea un Milan competitivo y un equipo así tu mejor jugador que en teoría es el que usa la 10 no puede ser Hakan Chadanoglu un jugador que se habla para ser el reemplazo del turco es el Sakañi este italiano del Verona que me parece que el Milan tiene ya pues tiempo siguiendo como sabemos se los informé también en enero que era un nombre que el Milan pues le gustaba el tema es que a lo mejor se podría incluir en esta negociación a Andrea Conti que le gusta al Verona lo cual pues podría ser un pequeño rebaje en el precio de Sakañi y que aparte el jugador tendría ofertas tanto de Lazio y de Napoli pero había parado todo con su gente para darle prioridad al Milan así que veremos al final si puede llegar o no es un jugador que tampoco vendría a ser tal cual el reemplazo de Hakan sino que vendría un poco a ser un fichaje o sea un nuevo jugador al equipo que seguramente sea suplente o sea que no va a ser ni siquiera ni titular pero bueno está bien tiene calidad y no me parece tampoco un mal refuerzo obviamente buscando un 10 más caro y de más nivel Donnarumma fue cambiado por Sirigu en el minuto 89 al final del partido entre Italia y Gales en la victoria de los italianos en el cual pues sufrió bastantes pitos de la grada italiana de su propio país ya que obviamente seguramente la gente parte fan del AC Milan por pues su presente y lo que ha hecho con el Milan de dejarnos de esta manera y de también su actitud y pues nada salió riéndose entre los pedidos del estadio y bueno es lo que hay gente un tipo que la verdad nos ha engañado por muchos años y ha sido totalmente una vergüenza su actitud y su presencia en el Milan y la verdad que verlo irse me genera una felicidad increíble porque creo que tuvo siempre puesta una careta que nunca fue real que fue la de ser el jugador del Milan y tal el Gillo sino que era simplemente un jugador que jugaba en el Milan por la oportunidad y por poder sacar a relucir su nombre y al mismo tiempo pues también ganar dinero pero nunca tuvo realmente aprecio al club porque si no no fuese hecho todo lo que ha hecho y recordamos esas imágenes también ríéndose con Reina cuando el Milan se jugaba en la Champions League todavía te hacen dar cuenta que es algo que ya no es de reciente sino que tiene tiempo que se va a ir y que ya está más que planteado por eso no hay que llorar nada que se vaya y que sea feliz y nosotros tenemos allá nuestro francesito Mañan que es bien gángster y espero que va a ser un gran portero en el Milan y también será seguramente después de Lloris el titular en Francia Jess Peter Haug está en su país en Noruega y pues le preguntaron sobre el Milan donde respondió en inglés que para él jugar en el Milan es un sueño que él sabe que hay varios equipos interesados en él pero que está haciendo las cosas bien en el Milan y que está feliz y que quiere jugar más tiempo y jugar también mejor por lo cual Haug prácticamente descarta una posible salida del Milan a menos que tampoco la dirigencia lo obligue a marchar creo que se va a quedar y creo que es lo mejor creo que Haug tiene espacio en este Milan al menos de recambio entrando en los últimos 25 minutos para mí tiene espacio y creo que en Milan lo debería mantener creo que si vas a poner a sacrificar a un jugador de este perfil joven creo que es mejor un Leao que al final tiene una edad bastante parecida a Haug pero vale más y que creo que es mejor sacarle más dinero a Haug que lo que le vas a poder sacar a Leao creo que al Leao le vas a sacar mejor ahora el dinero y a Haug lo mejor en el futuro ya veremos que pasará como sabemos Leao vale más o menos 30-40 millones de euros y Haug unos 15 así que creo que es mejor vender a Leao que al final sabemos lo que es muy talentoso gran físico pero falta de mentalidad en Milan no tiene tiempo para esperar otros jugadores como Anzionian Balotelli entre otros el agente de Timotue Bacayoko ha ofrecido a su jugadora de AC Milan ya que como sabemos Bacayoko estuvo muy cómodo en Milano y pues querría volver para ser el cuarto menotampista del Milan junto pues con Tonali Benacer y Kessi y la verdad que a ver sería lo ideal porque creo que al final sería el perfecto cambio de Kessi el tema es que obviamente el Chelsea como sabemos siempre pide bastante por sus jugadores y pues no sería una cosa fácil la llegada de Bacayoko veremos que pasará yo como siempre estoy de acuerdo creo que es un buen recambio obviamente y sí que me lo traería también viendo y esperaron también a ver que va a pasar con el tema Povega que yo me lo querría mantener en el equipo pero creo que el Milan va a decidir sea venderlo o mandarlo seguido otra vez porque no parece que se vaya a quedar el jugador en el Milan la temporada que viene Diego Lazzan mañana lunes ya viaja para Rusia para hacer las pruebas médicas y ya está todo hecho todo firmado su llegada al equipo ruso el Dinamo Moscú lo cual me parece bastante bien que el Milan haga este movimiento y pues nada ya en teoría mañana o pasado deberíamos tener imágenes que ya confirmen todo le mandamos desde aquí felicidades a Frank Kessie que contrajo matrimonio por lo cual una gran felicidad para nuestro super Frank capitán presidente Kessie y bueno obviamente muy bien y que pueda ser muy feliz y también que lo hayan muy bien en el Milan vamos con los saludos para los papuchos que me han seguido en mi Instagram un saludo para el señor Guillermo Navarrete para Samuel Alvarado para Darwin Guillermo para José Luis Córdoba para Chris Billy para Francesco Insana y para Light Yagami un saludo para todos ustedes y si quieres como siempre papucho papucha un saludo aquí en el canal es importante que me sigas a mi Instagram Pipoyor y nada gente para los que siempre me preguntan lo de las siempre oportunidades del Milan que está buscando en el mercado como son Giroud Berardi Belotti a ver gente Giroud sigue ahí se habla de que hay ya un acuerdo con el jugador pero o sea no hay nada nuevo por lo cual tampoco le informo cuando vean que hay un video de noticias y no pongo un tema de un jugador como Giroud o como alguno de estos que se habla siempre es porque no hay ninguna novedad por lo cual no lo pongo en el video y ya está para no repetir siempre lo mismo y cuando salgan cosas nuevas pues se los informo por ahora todo igual con el tema sea Giroud sea Sitch o sea no hay nada de información nueva así que hasta que no haya algo nuevo pues no lo verán tampoco aquí en los videos pero como siempre apenas salga la noticia como ahora la de Hakan la tendrán aquí bien fresquita salía del horno en Pipoyork y pues nada a muchos se les quiere mucho estaré ya después que suba este video como en una hora una vez que se acabe el partido entre Ecuador y Venezuela y antes también que arranque el otro por la Copa América que creo que es entre Colombia y otro equipo más creo que Chile pues estaré en directo como siempre los domingos razoneros así que los espero aquí como siempre para un buen directazo sobre las en Mila también en el canal y nada gente si les quiere mucho Forza Mila no mañana como siempre o bueno más tarde también aquí en el directo en Pipoyork mis videos por aquí mi suscripción del canal y mi canal secundario y nos vemos más tarde papuchos razoneros en Pipoyork ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.